de la ciudad de Antioquia. En Buritica, una persona murió y otra más quedó herida dentro de una mina como consecuencia de la inhalación de gases. María del Pilar, muy buenas noches, ¿qué otros detalles se tiene de este hecho? Carlos Ignacio, buenas noches. Se conoce que las personas alcanzaron a salir del socavón con vida, pero una de ellas murió en el hospital de esa localidad del occidente de Antioquia. Los hechos ocurrieron en la vereda Los Arados del municipio de Buritica. Dos de las víctimas lograron ser estabilizadas, pero Luis Londoño Gaviria, de 33 años de edad, no resistió y murió, al parecer, por un paro respiratorio por broncoaspiración. Recibimos la información, llegaron al hospital alrededor de tres ciudadanos con intoxicación por, digamos, afectaciones en temas mineros. Entonces, inmediatamente el hospital inicia labores de establecer su salud. Desafortunadamente, uno de ellos fallece y dos, pues, quedaron, digamos, en unas condiciones más estables. Los tres hombres que, según versiones, no tenían permiso para trabajar en la mina, se intoxicaron con monóxido dentro del socavón. Según el alcalde, este tipo de accidentes son frecuentes en Buritica por la falta de elementos de protección. Todos sabemos que el tema minero y estas labores son de alto riesgo, por eso los estándares están altos en seguridad y salud en el trabajo. La dotación es muy importante y sobre todo, pues, los equipos de rescate. Lamentablemente, la pequeña minería o estas personas que laboran en proyectos no autorizados, pues, ingresan con, digamos, lo básico. Y desafortunadamente, pues, dentro de estos túneles se generan gases muy peligrosos para la salud y ahí es donde pasan estos accidentes. Los heridos son Andrés Úsuga, un menor de 17 años, y Carlos Soto Jaramillo, minero del municipio de Anori.